Bueno amigos, ya vieron los últimos videos de Luis Alberto Aguilera, los últimos Instagram Stories. Bueno, él manda un mensaje para todos ustedes, así que vamos a ver ahorita de qué se trata rapidito amigos, así que empezamos. Bueno, como dijo Luis Alberto Aguilera en su último live, él va a estar más activo en las redes sociales. Realmente lo está haciendo, veamos lo que él nos dice aquí en Instagram Stories amigos, veamos. Y ya vieron los videos de Luis Alberto Aguilera en Instagram Stories amigos. Buena música, Vicente. Bueno, y también le está pidiendo hace 48 minutos, él dice, mándenme sus videos escuchando la nueva canción, amigos. Así que mándense un video para él y vamos a estar checando a ver si él los comparte aquí en las redes sociales. Y luego vamos a también hablar de cada persona que saca su video. Bueno, yo también voy a tratar de hacer mi video, mandárselo a él o si no, lo pongo aquí en mi canal de YouTube escuchando la canción, amigos. ¿Qué les parece? Luis Alberto Aguilera, siempre activo en las redes sociales, amigos. ¡Wow! Aquí está de nuevo, ya saben que Luis Alberto Aguilera está bien activo, amigos. Y nos vemos pronto a tu próxima video. Sí, sí.